Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás, que si me das alegría estoy mejor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y ya verás, que si me das alegría, alegría a mi corazón Y ya verás, que si me das alegría, alegría a mi corazón Dale alegría, alegría en mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!